En todas las calles de las principales ciudades de nuestro país se oye el clamor digno y consciente de los maestros diciendo no estamos de acuerdo en que nuestra educación se convierta en un motín, se convierta en un jugoso negocio para los amigos de Peña Nieto. No queremos una imposición, queremos una escuela digna y pública que asusta a los más desprotegidos de nuestra patria. Por esa razón salimos a las calles, hacemos esa denuncia y hacemos también el compromiso público de que los maestros del Valle de México nos oponemos confundentemente a la privatización de la escuela pública básica de los recibos de luz, del agua. No es posible que el gobierno se desentienda de esa responsabilidad. Ya en la nueva legislación del 2013 se contempla que las cuotas escolares prácticamente estén administradas por el gobierno del Estado. De México salimos a las calles a decir la privatización de la escuela pública no pasará. Nos oponemos a una arbitrariedad de este gobierno. Pero también nos vamos a oponer al conjunto de las reformas estructurales. Ya vendieron Témex prácticamente, es negocio de los extranjeros. Las playas en México ya son de los extranjeros. Las minas de nuestro país son jugosas ganancias para los empresarios del extranjero. Hoy la educación también la quieren convertir. Se está cotizando el gas que consumimos las familias mexicanas. No solamente es la reforma educativa. Son más reformas que dañan la economía popular de la población. La reforma educativa, por supuesto, contempla quitar el último derecho que conservan los mexicanos, que es la escuela pública. Por esa razón, los maestros de Ecatepec y el Valle de México en general decimos no a la privatización de esta escuela. También está enseñando el maestro, luchando, también está enseñando. El maestro, luchando, también está enseñando. Han pasado 365 días, compañeros. 365 días en los que hemos visto la misma respuesta. La cerrazón, el silencio cómplice de un ser de líder llamado Ánimas Vargas. Ánimas Vargas, quien hace un año precisamente llenó nuestro edificio sindical. Ese edificio que nosotros pagamos con nuestras cuotas. Ese edificio que nosotros mantenemos. Ese edificio que es la casa del maestro mexiquense. Lo llenó de porros, lo llenó de marihuanos. Porque sabemos, sabemos cómo estaba la gente allá adentro esperándonos para tratar de golpearnos, para tratar de agredirnos. La magisterial en la que muchos de nosotros nos fregamos a estudiar, nos preparamos, nos evaluamos y ahora con la mano en la cintura nos dicen eso ya desapareció. ¿Dónde está la negociación? ¿Qué ha negociado Ánimas Vargas? ¿Un pírrico aumento de 150 pesos mensuales? 75 pesos a cada quincena. ¿Qué son 75 pesos? No son ni un kilo de carne para nuestros hijos. Recordemos que nosotros, a más de ser maestros, también somos papás. También tenemos que mantener una familia. También tenemos que estar al pendiente de la casa. Y ahora, con ese chile y con miento que vamos a hacer, preguntamos una vez más a Ánimas Vargas. Es cierto que no pasa nada. Ánimas Vargas nos tiene miedo. Nos tiene miedo porque sabe que nosotros sí estamos organizados. Ve nada más el miedo. Allá arriba se alcanza a ver ya el bloque de granaderos que nos están esperando. No vamos a caer en su provocación. Nos vamos a acercar lo máximo que podamos para desde aquí gritarle Ánimas, la cuenta está pendiente y te vamos a reclamar todo lo que nos has hecho perder. ¿Dónde están todos los logros sindicales anteriores? ¿Dónde está la negociación? Ánimas, eres una verdadera vergüenza para el magisterio. Eres una verdadera pena para nosotros. Te desconocemos como líder. Eres un verdadero ladrón. No sirves para nada. El maestro luchando también está enseñando. El maestro luchando también está enseñando. ¡Ya vamos llegando! ¡Ánimas está temblando! ¡Ya vamos llegando! ¡Ánimas está temblando! Tanto será su miedo de este esquidirigente sindical que para poderse salvaguardar utiliza a los cuerpos represores del Estado como es el cuerpo de granaderos. Un cuerpo de granaderos que debería de estar protegiendo a la sociedad y no protegiendo a líderes corruptos como Héctor Ánimas, exsecretario seccional de la 36. Tanto es su miedo que se escuda detrás de estos policías que únicamente sirven al gobierno represor de Rubiel. Tanto es su miedo que no permite que la base trabajadora del Valle de México se venga a manifestar e inconformar ante su persona. Por eso denunciamos que el gobierno represor que el gobierno represor de Rubiel se preste a estas políticas represoras con la Policía Estatal y con el Sindicato de la Sección 36. Compañeros, les hacemos una invitación para que cada uno de nosotros identifique a los maestros de nuestras formas y de nuestras regiones. no vamos a caer en provocación alguna que pueda generar este comité seccional charro y corrupto. Por eso, compañeros, les pedimos, por favor, que identifiquen a los compañeros maestros de nuestras regiones y así poder saber de algún infiltrado que venga a provocar violencia ante la base machisterial. históricamente históricamente la Sección 36 había sido una sección combativa había sido una sección consciente había sido una sección combativa y una sección ¡Ay, policía! ¡Qué lástima me das! ¡Qué lástima me das! ¡Qué lástima me das! Compañeros maestros ¡Sección 36! ¡La voz está de pie! 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 A todos los compañeros maestros a los vecinos de San Cristóbal a los policías que están reguardando a sus ladrones les hacemos la aclaración que nuestro contingente y nuestra marcha han sido pacíficas compañeros nos invitamos a que no caigamos en provocaciones dejemos a un lado a la gente que empiece a incitar a la violencia vamos a demostrarles una vez más que nuestra dignidad es mayor que su bandisconería y a golpear y a amolentar a toda la noce magistral que que recado vecinos de San Cristóbal compañeros maestros de la sección 36 que durante todo este recorrido no hemos tenido a vivir incidentes momentos hacemos la invitación a que sigamos así y aquí vamos a realizar nuestro mitin sabemos que el coraje y el enojo es demasiado sabemos que ellos no van a cambiar pero aquí les estamos demostrando que nosotros tenemos la capacidad de beber nuestra voz vamos a decir una vez más que estamos asesinos en los momentos estamos asesinos en los momentos